La ciudad, doctor Velázquez de Mixtape Nara, anda gama Estoy soñando despierta, siento tu aliento, oigo tu voz Soy una loca enamorada, hoy lo confieso y quiero entregarte mi amor No te aproveches ese mal de la cabeza Yo solo quiero entre tus brazos estar presa Pésame rápido, no perdamos tiempo Entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo No te aproveches ese mal de la cabeza Yo solo quiero entre tus brazos estar presa Pésame rápido, no perdamos tiempo Entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo No te preocupes que yo también estoy enamorado de ti Me voy a aprovechar de todo lo que tienes para mí Puedes estar tranquila y volar tu mente Entre mis sueños también estás presente Ven conmigo, ma, ven conmigo, ma Ven conmigo y aprovecha lo que puedas Ven conmigo, ma, ven conmigo, ma Ven de luna y miel conmigo a las estrellas No te aproveches ese mal de la cabeza Yo solo quiero entre tus brazos estar presa Pésame rápido, no perdamos tiempo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo No te aproveches ese mal de la cabeza Yo solo quiero entre tus brazos estar presa Pésame rápido, no perdamos tiempo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo Me gustas tanto que pienso en ti todo el tiempo Y mis labios yo los muerdo Cierro mis ojos y me imagino el momento Para que me beses lento Pésame lento, lento, lento Pésame lento, lento, lento Pésame lento, lento, lento Pésame lento, lento, lento Y una vez más Lento, lento, lento Pésame lento, lento, lento Pésame lento, lento, lento Pésame lento, lento, lento No te aproveches ese mal de la cabeza Yo solo quiero entre tus brazos estar presa Bésame rápido que no perdamos tiempo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo No te aproveches si estoy mal a la cabeza Yo solo quiero entre tus brazos estar presa Bésame rápido que no perdamos tiempo Que entre mis sueños quiero entregarte mi cuerpo Yo tengo lo que tu cuerpo necesita Cuando quieras venir aquí te espero Tú tienes la magia que a mí me domina Es que lo tienes loco, loco Y por ti yo doy el mundo entero Yo tengo lo que tu cuerpo necesita Ya cuando tienes sentido Y entre tus sueños sé que hay amor sin ser Tú tienes la magia que a mí me domina Tus sueños presos yo quedé de tus besos Seguimos siendo tres Dios, Nara and Agamón Doctor Velasquez de Mixtape Three Heart Records De Hmusica.com De Hmusica.com Arroba Arsenal Colombia Yeah 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 Gracias por ver el video.